¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, hoy, porque me lo habéis estado pidiendo mucho, vamos a ver los 10 mejores helicópteros de Latinoamérica. Antes de empezar, yo deciros que de helicópteros no sé casi nada, simplemente conozco, bueno, pues los más míticos, los que se utilizan más aquí en España, los Chinook, los Black Hawk, los UH-1, los Seahawk, Seaking, Sinai, muchos sí, ¿no? Esos son los de la Armada. El Cougar también, el Super Puma, el Eurocopter Tigre, esos son más o menos los helicópteros que controlo yo de aquí de España, después también están, obviamente, el Apache, el Cobra, ¿cuál es más? El Hain, el Havok, los Milmi de Rusia y poco más. Entonces, allí en Latinoamérica, antes de empezar el vídeo, ¿qué helicópteros creo que hay? Bueno, pues en primer lugar sé que hay unos que se llaman Artea, que son colombianos, que son básicamente una modificación con el chasis del Black Hawk reconvertido a un helicóptero colombiano. Y poco, o sea, de producción nacional, creo que esos son de los únicos que conozco que se produzcan en Latinoamérica 100%. Después, obviamente, espero que, porque como ya hemos visto algo de sus fuerzas aéreas, ya sé que va a haber muchos Milmi, rusos, también, obviamente, Blackhawks y UH-1s. Sobre todo, depende de si el país tiene más lazos comerciales con Estados Unidos o más lazos comerciales con Rusia, pues habrá más de uno o de otro, obviamente. Si es Venezuela, pues Rusia. Si es Colombia, Estados Unidos. Si es Brasil, Estados Unidos. Si es, no sé, otro país, Perú, igual es Rusia. Aunque Perú me mola porque mezcla de ambos. Es decir, coge lo mejor de uno y de otro. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Vamos allá con los 10 mejores helicópteros de Latinoamérica. Vamos allá, chicos. Ya estamos aquí, vídeo de nuestro gran amigo Mr. Top 5. Obviamente, como no, dejarle el like y tendréis el vídeo en la descripción, al igual que su canal, canal muy bueno de información militar. Os recomiendo que le echéis un ojo, ¿vale? Y ahora dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? Estoy bien. Muchísimas gracias por preguntarme, Mr. Top 5. En este nuevo vídeo conoceremos a los 10 mejores helicópteros militares actualmente en servicio en las diferentes fuerzas armadas de Latinoamérica. Como recordarán, en un anterior vídeo ya conocimos a los mejores helicópteros de guerra naval de Latinoamérica. Por ese motivo, no los tomaré en cuenta para este vídeo. Para calificar en este vídeo, me basaré en la capacidad de transporte y poder de fuego de estos helicópteros. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10 Me mola esta musiquita. Helicóptero UH-1H El Bell UH-1H Iroquis, apodado U.A. Iroqui. Es un helicóptero militar utilitario propulsado por un solo motor turbo eje, con rotores principales y de cola de dos palas. El primer miembro de la prolífica familia U.A. fue desarrollado por Bells Helicopters para cumplir con un requisito del ejército de los Estados Unidos, de 1952 para un helicóptero de evacuación médica y utilitario, y voló por primera vez en 1956. El UH-1H fue el primer helicóptero propulsado por tu bienes producidas para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y se han construido más de 16.000 desde 1960. El UH-1 entró en servicio por primera vez en operaciones de combate durante la guerra de Vietnam, con alrededor de 7.000 helicópteros desplegados. Los Bells 204 y 205 son versiones Iroqui desarrolladas por el mercado civil. Este es quizá el helicóptero militar más ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas y Policiales de Latinoamérica. Estos helicópteros están en servicio en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela. Bueno, obviamente este helicóptero no me extraña verlo en el top, es decir, este helicóptero está en todos los países prácticamente del mundo. Una vez le escuché decir a un soldado americano que son los Hanbees del cielo, y es cierto, o sea, son tan polivalentes, tan ágiles, tan fiables, tan resistentes, tienen unas capacidades tan buenas que yo creo que desde la guerra de Vietnam es probablemente el helicóptero más mítico que existe en el mundo. Yo diría incluso en España, obviamente, como no los tenemos, y son estos helicópteros... A ver, yo nunca me he montado en uno, pero he visto vídeos, he visto películas y son tan, tan legendarios y tan... Da la sensación de que son tan buenos que es... es que yo no lo definiría mejor. Son los Hanbees del cielo. Chicos, pasamos ya al número 9. Desde luego no me ha extrañado nada ver a este helicóptero en la lista. 9. VELS 412EP El VELS 412 es un helicóptero utilitario bimotor construido por VELS Helicopters Textron. Fue desarrollado a partir del modelo VELS 212. La mayor diferencia entre ambos es que el modelo 412 tiene 4 palas en el rotor principal y el modelo 212 tiene solo 2. Un helicóptero VELS 412EP puede acomodar a 15 personas. Tiene un peso vacío de 3.084 kilogramos, peso bruto máximo de despegue de 5.398 kilogramos, capacidad para carga externa de hasta 2.041 kilogramos, hasta 6.2 metros cúbicos de espacio en la cabina, autonomía máxima de 3.8 horas. Tiene un motor Pratt & Weiner PT6T 3D Twin Pack con un intervalo entre reparaciones de 4.000 horas. Permite desarrollar una velocidad máxima de crucero de 226 kilómetros por hora y tiene una clasificación de 1.800 SHP entre otros. Este helicóptero está en servicio en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Bueno, este sí que lo había visto, aunque por el nombre no... el nombre... yo de nombres no sé, pero obviamente sí que lo había visto. No sabría deciros exactamente si en España los hay, pero sí que me suena bastante. Bueno, es un helicóptero parecido al UH-1, no sé si es una, digamos, una mejora, pero también se ve un helicóptero muy polivalente. Se ve algo más veloz que el UH-1, si es cierto, 226 kilómetros por hora, me parece que dijo la velocidad de crucero. Es una buena velocidad para un helicóptero. Entonces, no tengo mucho que añadir de este helicóptero. Yo diría que es una mejora, cuatro palas, creo que tiene más capacidad de carga. Entonces, bueno, pues ahí está. Número 8 ahora. 8. Helicóptero MD-530F El Ejército de Chile utiliza al MD-530F Defender en misiones de reconocimiento armado, escolta aérea, exploración e instrucción de los pilotos que realizan el curso de vuelo en la Escuela de Aviación del Ejército, SCAVE. Las primeras cinco unidades fueron adquiridas en 1989 y la institución mantiene en actualidad nueve unidades en su línea de vuelo. El helicóptero cuenta con un motor turbo eje Rolls-Royce 250C30B de 650 SHP. Tiene un peso máximo de despegue de 1.409 kilogramos. Logra un techo máximo de 4.876 metros y su velocidad crucero es de 216 kilómetros por hora. El MD-530F Defender puede ser armado con portas de ametralladoras FN Airsal MP3 de 12,7 milímetros y contenedores de cohetes de 70 milímetros. El otro operador de este helicóptero en Latinoamérica es El Salvador, que empleó estos helicópteros durante la guerra civil salvadoreña. Los MD-500E de El Salvador estaban armados con ametralladoras minigun de 7,62 milímetros y cohetes no guiados. En el 2015 fueron repotenciados todos estos helicópteros para continuar en el servicio activo en las Fuerzas Armadas de El Salvador. Y el tercer y último operador de este helicóptero en Latinoamérica es la Fuerza Aérea de México, de los cuales 10 de sus helicópteros MD-530F fueron equipados con HUD y equipo de división nocturna. Wow, lo primero que se me vino a la mente es un Little Bird artillado, la verdad. Aquí vemos un helicóptero con diferentes capacidades que los otros dos que mirábamos, este es más enfocado al ataque. Pero, wow, se ve muy muy ligero y sobre todo muy ágil, da la sensación de que puede meterse incluso por habitaciones o por edificios. Lo dicho, me recuerda muchísimo al Little Bird, además tiene ahí los cohetes, puede llevar ametralladoras también. Este es un helicóptero bastante bueno para dar apoyo cercano a la infantería. Y la verdad es que también, poco que añadir, me gusta muchísimo su diseño, me da la sensación de que es muy ágil, me gustan los helicópteros que te da, que te transmite básicamente esa sensación de que puede meterse por cualquier sitio, puede hacer cualquier virguería, entonces, este helicóptero me ha gustado bastante. El AS-332 Super Puma es un helicóptero utilitario de tamaño medio y motor y con rotor principal de cuatro palas, diseñado a partir del SA-330 Puma. El AS-332 Super Puma es comercializado para ser usado tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. El helicóptero tiene muchas versiones, incluyendo los adaptados para el salón de rescate y guerra en su palina. El AS-332 Super Puma tiene una capacidad de carga interna de 4.000 kilogramos. En cuanto a la tripulación, este aparato solo necesita de piloto y copiloto para empezar a volar y puede llevar hasta 24 soldados. Entre otras características, el helicóptero tiene una velocidad máxima de 288 kilómetros por hora y un alcance máximo de 407 kilómetros. En Latinoamérica, este helicóptero está en servicio en Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, Brasil y Argentina. Aquí en España también conocemos bastante bien ese helicóptero. Como veis, parece un autobús flotante. Flotante no, más bien aéreo. 24 soldados. Aquí podría llevar una sección. Pues lo dicho, conocemos muy bien este helicóptero. Es muy buen helicóptero para el transporte de tropas. Es muy veloz, muy rápido, muy ágil también. Obviamente para el tamaño que es, no es como el anterior que veíamos, que bueno, eso ya es otro nivel. Pero sí, es un helicóptero muy equilibrado en sus funciones. Por eso ha triunfado en tantos países, ¿no? Y por eso se, digamos, los tienen tantos ejércitos de tantos países. Este, desde luego, era de los que conocía. Lo dicho, porque aquí en España lo tenemos y no me ha extrañado verlo también aquí en el top. Vamos a por el número 6, me parece. Efectivamente. 6. UH-60M Black Hawk. La versión UH-60M Black Hawk es la última generación de este tipo de aeronaves. Y de acuerdo con su fabricante, son la cima de 30 años de desarrollo de esta aeronave de ala rotatoria. Entre las mejoras del modelo UH-60M se encuentran un sistema de navegación que asegura su completa manioblidad en condiciones extremas. Sistemas de monitoreo automático de los sistemas generales de la aeronave. Mejoras en el diseño de las palas de los rotores. Conjunto de instrumentos inteligentes, entre otras mejoras. Uno de los atractivos principales de los UH-60M, a diferencia de otros helicópteros, es su amplia capacidad para adaptarle múltiples sistemas de armas que van de la metralladora calibre .50 o 7,62 mm automáticas hasta sistemas lanzamisiles y lanzacohetes de distintas características. El UH-60M es operado por dos pilotos y puede transportar 14 soldados equipados o 20 personas como máximo. En evacuaciones aeromédicas transporta 6 camillas. Puede alcanzar sin problemas una velocidad de casi 300 km por hora. Además, cuenta con una autonomía de vuelo de 560 km sin tanques auxiliares de combustible. Y de 1.600 km con tanques auxiliares. Puede volar hasta 20.000 pies de altura, es decir, unos 6.000 metros. Actualmente, tres países tienen en servicio el UH-60M Black Hawk. El principal usuario es la Fuerza Aérea Mexicana, con 17 otros helicópteros en servicio. Y la Armada de México, con 9 helicópteros. El Ejército de Colombia adquirió 7 otros helicópteros en la versión S-70I, recibidos en 2018. Y la Fuerza Aérea de Chile adquirió 6 otros helicópteros en la versión MH-60M, recibidos también en el... Bueno chicos, obviamente el Black Hawk, al igual que el UH-1, no me ha extrañado para nada verlo en la lista. Es un helicóptero, allá donde los haya, de los más reconocidos mundialmente. Por cierto, si no habéis visto la película Black Hawk derribado, la caída del halcón negro en Latinoamérica. Creo que se llama así. Ya estáis tardando en verla. Es decir, ahí se muestra perfectamente las capacidades de estos helicópteros. Y bueno, como veis, ya lo decía Mr. Top 5, en todas las estadísticas, están muy por encima del resto de los que hemos visto hasta ahora. Tanto en velocidad, como altura máxima, como en agilidad. Digamos que estos helicópteros, además, tienen la función esa de que son reconvertibles en varios tipos de helicópteros distintos. Es decir, lo puedes artillar, lo puedes preparar para evacuación médica, lo puedes preparar para transporte de tropas, de un pelotón, de lo que quieras. Entonces, estos helicópteros son la cúspide, yo diría, de los mejores helicópteros que hay en el mundo. Chapo por México, que tiene un puñado de ellos, veintipico me parece que son, contando entre todas sus fuerzas. Y este es un grandísimo helicóptero. Me esperaba, sinceramente, verlo más arriba incluso. Pero bueno, vamos ya al Top 5. Super Cougar. El Eurocopter EC725 Super Cougar, también llamado Cougar MK2 o Caracal. Es un helicóptero de largo alcance, potente y rápido, equipado con dos motores de turbina, Turbo Mecha Maquila 2A. Tiene un gran volumen útil, con capacidad para dos tripulantes y hasta 29 pasajeros en configuración de transporte de tropas. Otra configuración es la evocación de heridos y labores de búsqueda y rescate de combate, CESAR. Las mejoras en el EC725 en comparación con modelos anteriores incluyen un diseño modular de los componentes mecánicos, el uso de materiales compuestos, una aviónica modernizada, incluyendo pantalla de multifunción LCD, sistemas monitores de vehículos y AFCS. Además, el EC725 dispone de cinco palas en el rotor principal, una más que los modelos anteriores. Entre otras características, el helicóptero puede transportar una carga máxima de 5.000 kilogramos. Su velocidad máxima es de 262 kilómetros por hora. Y su autonomía máxima con tanques de combustible externos es de 1.285 kilómetros. En Latinoamérica está en servicio en Brasil, donde adquirió 50 de estos helicópteros. Y México, que adquirió 18 EC725 Super Cougar, 12 para la Fuerza Aérea y 6 para la Armada. Pero los narcos lograron derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el 2015, por lo que la flota quedó reducida a sólo 17 aparatos. Bueno chicos, otro que también conocemos muy bien aquí en España, las FAMET, en las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Este vendría siendo como un Super Puma, pero incluso mejorado. Vemos que más capacidad de carga, más personal puede ir dentro, más distancia puede recorrer. Es decir, yo creo que esta podría ser la cúspide, no sé, el Pay Flow también, el Pay Flow. O bueno, no sé si va a aparecer el Chinook por aquí, por esta lista. Pero yo creo que esta podría ser la cúspide de los helicópteros de transporte. Es decir, ya habéis visto que ha hecho un backflip el helicóptero, Dios mío. Pero es así, uno de los mejores helicópteros de transporte, si no el mejor. Vamos ya a por el número 4. El helicóptero MI-171 El MI-171 es la versión más moderna de los helicópteros MI-8 y MI-17. El MI-171 tiene una longitud aproximada de 18,4 metros, una altura de 4,7 metros y un diámetro de rotor de 21,3 metros. Está propulsado por dos motores, Klimov VK-2503 de 2700 HP, más modernos y 20% más potentes que los TV3-117BM utilizados en las versiones anteriores de los MI-17. La velocidad de crucero es de 215 kilómetros por hora. Su alcance es de 580 kilómetros sin tanques de combustible externos. Y el techo de servicio es de 4,800 metros a plena carga. Los MI-171 disponen de aviónica de última generación y visuales nocturnos. Su diseño le permite transportar 36 efectivos, 12 camillas en configuración de evacuación aeromédica o B-4,000 kilogramos de carga interna y 1,500 kilogramos de carga bélica en 6 puntos de anclaje de armamento en 12 mil alas a los costados de los helicópteros. El aumento de los MI-171 comprende, entre otros, ametralladoras PKM de 7,62 milímetros, podcañones UPK-23-250 de 23 milímetros y coheteras S-8COM de 80 milímetros, así como bengalas de iluminación de 26 milímetros y misiles guiados antitanque. El principal operador de este helicóptero en Latinoamérica es Perú, que en el año 2010 adquirieron sus seis primeros helicópteros MI-171SH junto con dos helicópteros MI-35P. En el 2014 se adquirieron otros 24 aparatos más. Y en el 2019 la policía peruana compró otros dos helicópteros adicionales, haciendo una flota total de 32 helicópteros. Pero en el 2018 un MI-171SH se accidentó. Otros países que adquirieron el MI-171 son Argentina y Ecuador. Ambos países compraron solo dos helicópteros. Bueno, obviamente no conocía este helicóptero, sabía que había helicópteros así parecidos rusos y sabía que el Perú tenía alguno de estos, pero no conocía ni el nombre ni las capacidades del helicóptero. Pero bueno, si el helicóptero Super Cougar me pareció brutal, es que este puede llevar una compañía entera, casi 36 personas. Es que es una salvajada, puede llevar un montón de gente. Además que vemos que es un helicóptero de transporte, pero es artillable. Es decir, le puedes meter cohetes, misiles antitanques, ametralladoras... Yo creo que en los otros, tanto en el Super Puma como en el Super Cougar, esto era imposible. Entonces, bueno, aquí tenemos un punto bestial, es decir, transporte y a la vez ataque. Chicos, compra excelente. No conocía de verdad estos helicópteros. Sí los había visto de pasada, pero no conocía sus características. Muchas gracias, Mr. Top 5, porque también me ha enseñado aquí algo en este vídeo. Me ha descubierto algo. Entonces, la verdad es que impresionado con estos helicópteros. ¡Puah! Muy bien por Perú, porque estos son muy buenos helicópteros, sin duda ninguna. Vamos ya con el Top 3 y antes de empezar ya con el podio, quiero que me pongáis abajo en los comentarios cuál creéis que es vuestro Top 3. 3. Medalla de Bronzel. Helicóptero de transporte MI-26. El MI-26 es un helicóptero de transporte pesado creado por la fábrica de helicópteros 1000 de Moscú para aplicaciones civiles y militares. Su producción comenzó en el año 1981 y continúa en la actualidad. Es el mayor y más potente helicóptero que haya entrado en producción en serie del mundo y se trata de helicóptero monorotor, más grande que alguna vez se haya fabricado. Por otro lado, se trata del primero con un rotor principal de 8 palas. El 3 de febrero de 1982, en 2016, rompió el récord de mayor levantamiento de masa con un helicóptero. Peso del helicóptero más carga, levantando a una altura de 2000 metros, un peso total de 56.768 kilos, lo mismo que 56,78 toneladas. La tripulación de este helicóptero la componen 6 personas, 2 pilotos, un navegador, un ingeniero de vuelo, un jefe de carga, un operador de sistemas electrónicos y radio. En su cufre colección estándar puede llevar hasta 80 soldados al campo de batalla y la carga útil que puede llevar en su bolsa interna es de 20.000 kilos. Entre otras características, el helicóptero alcanza una velocidad máxima de 295 kilómetros por hora y su alcance máximo es de 1.952 kilómetros. Esto se debe a que el helicóptero ha sido diseñado para recorrer el extenso terreno. Mirad el tamaño que tiene el helicóptero. ...de la madre Rusia. En Latinoamérica, actualmente este helicóptero solo está en servicio con Venezuela, que adquirió 3 unidades. México y Perú también fueron usuarios de ese helicóptero, pero ya lo dieron de baja. Bueno, lo primero que vi cuando... o sea, lo primero que sentí cuando vi este helicóptero, pensé que era una ballena, tío, una ballena aérea. Pero, Dios mío, me he quedado de piedra. O sea, este me parece que es el helicóptero que levanta aviones. Vi hace tiempo un vídeo de un helicóptero levantando un avión, un helicóptero ruso. Y obviamente, si este helicóptero tenía que estar en algún país, me imaginaba que iba a ser Venezuela, pero... 80 soldados. Es que este sí lleva una compañía entera. Y además se puede llevar tanques dentro, o sea, una capacidad de carga. Pero dije, al ser tan grande, al ser tan pesado, es imposible que este helicóptero sea ágil o sea rápido. Casi 300 kilómetros por hora. Dios mío, los rusos... Otra cosa no, pero helicópteros... Me cago en diez, hacen unos helicópteros bestiales. O sea, me he quedado anonadado, ¿no? Como diríamos por aquí. Chicos, pasamos al puesto número dos, pero quiero que me pongáis en los comentarios qué pensáis de este helicóptero. Porque de verdad es que es muy interesante. Es que es casi como un avión, fijaos el tamaño descomunal. Pendario de platas. ¡Oh! Este es avión. UH-60L Arpía. Es que fijaos, Arpía. Eso es un nombre para un helicóptero. Si no me equivoco, las Arpías eran... No sé si en la mitología griega, me parece. Pero es un buen nombre. Es que da miedo, Arpía. El AH-60L Arpía-4, también denominado simplemente Arpía, es un helicóptero de ataque desarrollado por la Fuerza Aérea de Colombia, con asesoramiento israelí a partir de un UH-60L Black Hawk. Resultado de la necesidad de la Fuerza Aérea de Colombia de tener un helicóptero de ataque como medio de disuasión frente a un enemigo externo. El Arpía es esencialmente un UH-60L, al que se le ha añadido más equipos de armamento, tanto interna como externamente. Los Arpías son los únicos helicópteros de ataque con los que cuentan las fuerzas militares de Colombia actualmente. Tienen por misión brindar apoyo de fuego a los combatientes en tierra. El Arpía está equipado con una moderna electrónica. Un sistema FLIR en el morro le proporciona todas las fuerzas militares de ataque para combatientes del aire a las amenazas en tierra. El armamento que emplea el Arpía-4 para sus misiones es muy potente. Dos cañones de 20 milímetros son el arma principal del helicóptero. Para misiones antitanque cuenta con misiles Spike NLV con un alcance máximo de 25 kilómetros y cohetes no guiados de 70 milímetros. Aunque el Arpía-4 es un helicóptero artillado con muy buenas prestaciones. No es un helicóptero diseñado para tal fin, ya que el UH-60 fue diseñado como un helicóptero de asalto y no de ataque. Bueno chicos, ya conocía obviamente este helicóptero, lo decía al principio del vídeo. Como veis, cogen el chasis Colombia, las fuerzas aéreas colombianas cogen el chasis del Black Hawk, que conocemos de toda la vida, y lo mejoran hasta tal punto que da auténtico pánico verlo. No, es un helicóptero precioso y artillado. Además, como lo pintan, lo tunean en Colombia... ¡Puah! Eso es un helicóptero, eso es un helicóptero. Como veis, el Black Hawk, la función principal no es de ataque, pero ahora aquí lo reconvierte en ataque. Y veis que tenía de todo, cohetes, misiles, bombas, ametralladoras, por doquier... ¡Puf! Se ve impresionante ese helicóptero, sinceramente. ¡Arpía! Y es que ya solo el nombre mola, mola. Como diríamos aquí, mola mogollón, sí señor. ¡Qué pedazo helicóptero! A mí me gustaría verlo volando encima de mi cabeza y repartiendo estopa ahí. Bueno, vamos a pasar ya al número uno, que sin duda va a ser difícil superar a este. Así que me espero algo grande. Vamos a por la medalla de oro. ¡Uno! ¡Uuuh! ¡Qué va! ¡No, no, 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 no! Te lo odio, está aquí. ¡Uno! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Dios! O sea, esto es un Hind. Es el Hind, pero es que fijaos... ¡Qué auténtica locura esto! ¡Helicóptero de ataque, MI-24! El 1000 MI-24, designación OTAN. ¡Qué Dios! Es un helicóptero artillero, helicóptero de ataque de gran tamaño y con capacidad limitada de transporte de tropas. Fue diseñado y producido durante la era soviética y actualmente es producido principalmente por Rusia. El MI-24 se diseñó como un híbrido de transporte y ataque. Tiene la capacidad de transportar hasta ocho comandos totalmente equipados, soltarlos en el punto de ataque y brindarles apoyo de fuego con sus cañones y cohetes. Actualmente, este helicóptero está en servicio en 50 países alrededor del mundo. Fue apodado como tanque volador debido a su pesado blindaje y poder de fuego. El MI-24 es manejado por dos pilotos sentados en tándem, uno detrás del otro, y alcanza una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora. Estos helicópteros están en servicio en cuatro países de Latinoamérica. Entre ellos están Cuba, que tiene la versión MI-24V. Esta versión tiene como armamento principal una metadora Gatling de 12,7 milímetros y 6 puntos en donde alcanza el armamento con una capacidad de 1.500 kilogramos. Cuba recibió un lote de MI-24 en 1982. Otro operador de este aparato es Perú, país que recibió dos helicópteros MI-25 en 1983. Posiblemente se recibieron otros 12 MI-25 adicionales. Y en 1992 se adquirieron en Nicaragua 21 helicópteros, 7 MI-25 y 14 MI-17. En el 2010, Perú adquiere dos MI-35P armados con cañones gemelos de 30 milímetros y se repararon seis MI-25. Por su parte, Venezuela opera actualmente ocho helicópteros MI-35M-2 Caribe. Originalmente, Venezuela adquirió 10 de estos helicópteros en el año 2005. En los accidentes ocurridos en el 2019 y en el 2020 redujeron la flota a solo ocho aparatos. Y el último operador de este pájaro es Brasil, que en el 2008 adquirió de Rusia dos helicópteros de combate MI-35M. Estos MI-35, al igual que los MI-35M-2 de Venezuela, tienen como arma principal un cañón gemelo de 23 milímetros. Y solo cuentan con cuatro puntos en donde aclara el armamento. Pero sus sistemas de combate son mucho más modernos que los MI-24 y MI-25 que operan en Cuba o Perú. Bueno, chicos, obviamente el Heim no podía faltar. Ya os lo dije al principio. Este es uno de los helicópteros más legendarios. Por cierto, me encanta cómo le pintaron la boca de tiburón en Perú. Eso sí se ve agresivo, eh. Se ve muy agresivo. O sea, pensaba que el de la arpía no podía ser superado. Pero caramba, eh. Me gustó mucho cómo lo pintaron también en Perú. Ahora bien, lo que me mola de este helicóptero es, por una parte, que es un helicóptero de ataque. Pero por otra, puede transportar también un pelotón. Pero el tema es que las capacidades son excelentes. Es decir, velocidad punta excepcional. Resistencia y blindaje brutal. Capacidad de ataque. Pero vemos que tienen ahí 50.000 sistemas de armas distintos. Pero, a ver, también quiero decir una cosa que, obviamente, me espera... Antes de empezar el vídeo ya sabía qué países podían tener este helicóptero. Y no he fallado. Es decir, en mi mente ya lo iba pensando. Si alguno de estos países tenía que tenerlo, eran estos cuatro, ¿vale? Pero lo que sí también quiero mencionaros es que el Hind, pese a ser un helicóptero mítico y legendario, creo que a día de hoy ya hay mejores helicópteros también. Mejores helicópteros de ataque, me refiero. Incluso Rusia produce ya mejores helicópteros de ataque. Pero, wow, este, obviamente, el Hind es que no podía faltar. En un buen top tiene que estar. Porque es una auténtica locura, es admirable el Hind. Sí, señor, sí, señor. Me ha encantado este vídeo, me ha encantado. Bueno, chicos, no me enrollo más que si no queda un vídeo tremendo. Espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo, que hayáis aprendido ahí alguna cosita entre Mr. Top 5 y yo. Os dejo mi Instagram en pantalla por si queréis seguirme también, que me estáis dando muchísimo apoyo por ahí. Entonces, a ver si podemos hacer algo grande también por el Instagram, seguir con los directos y más cosillas. Y nada, como siempre, chicos, un saludo a otros máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.